Hola, hola, hola. Bueno, ¿qué tal estáis? Traigo otra vez el librito porque, bueno, creo que nos quedamos con ganas de saber qué más pasaba, ¿verdad? Yo al menos sí. Así que, bueno, ya sabes, ponte cómodo o cómoda y empezamos. Molly, hace una noche espantosa, ¿verdad? Me imagino que querrá usted subir a su habitación. Hay agua caliente por si le apetece tomar un baño. Es una buena idea. Molly y la señorita Caswell salen por la escalera principal. Hilda se acompaña con la maleta, una vez solo. Christopher se levanta y curiosea un poco por la casa. Abre la puerta de la salita, echa un vistazo dentro y luego sale de escena. Momentos después reaparece por la escalera principal. Se acerca al arco del recibidor y mira fuera de escena. Canturrea una cancioncilla y se ríe para sí, dando la impresión de estar algo pirado. Se acerca entonces a la ventana. Hilda y Molly bajan en ese momento por la escalera, hablando entre ellos, y entran en el salón, al tiempo que Christopher se esconde detrás de las cortinas. Molly, tengo que irme volando a la cocina. El comandante Melkoff me ha parecido muy agradable. No creo que cause problemas. Esa señora voy la que me preocupa. Mañana tienen que quedar contentos con el almuerzo. Había pensado abrir dos latas de albóndegas y acompañarlas de puré de patatas con guisante. De postre haré higos confitados y natillas. ¿Qué te parece? Bueno, supongo que estará todo muy rico, aunque quizá les parezca demasiado atípico. Christopher sale de su escondite y se sitúa en medio de la pareja. Permita que le ayude. Me encanta la cocina. ¿Por qué no hacer una tortilla? Supongo que habrá huevos. Molly, por supuesto, hay de sobra. Tenemos un montón de gallinas. No ponen tantos como nos gustaría, pero hemos recogido bastantes. Gil se aleja un poco hacia la izquierda. Christopher, no tendrá una botella de vino, de la marca que sea, para añadírsela a la salsa de las albóndegas. Le dará un regusto muy francés. Enséñeme la cocina y los ingredientes de que dispone, y yo se me ocurrirá algo. Molly, sígame. Molly y Christopher salen de la escena. Gil esfrunza el ceño y suelta un improperio sobre Christopher para luego sentarse en el sillón victoriano. Abre el periódico y se queda absorto en la lectura. Molly regresa y comienza a hablar. Gil se pone en pie de un salto. ¿No es un cielo? Ha cogido un delantal y se ha puesto manos a la obra. Me ha dicho que ya se encarga él de todo y que no me asome por aquí en media hora. Si nuestros huéspedes quieren cocinar ellos mismos, ese trabajo que nos ahorramos. Gil, ¿se puede saber por qué le has dado la mejor habitación? Molly, ya te lo he dicho. Le gustaba la cama con dosel. Gil, con ron tintín. Le gusta la camita con dosel. Será estúpido. Molly, Gil. Gil, no soporto a la gente así. Tú no has cargado con su maleta. Yo sí. Molly, ¿acaso tenía ladrillos dentro? No. No pesaba nada. Si quieres mi opinión, creo que estaba vacía. Seguro que es uno de esos jovenzuelos que iban de hotel en hotel estafando al propietario. No lo creo. No me da esa impresión. Por cierto, ¿no te parece que la señorita Caswell es un poco rara? Terrible, fémina. Ya es mala suerte que todos los huéspedes no salgan impertinentes o raros. El comandante Melkaff al menos parece normal. Gil, seguro que le da a la botella. ¿Lo dices en serio? No me hagas caso. Es que ya me espero cualquier cosa. Bueno, por lo menos no habrá más sorpresas. Ya han llegado todos. Suena el timbre. Molly, ¿quién podrás ser? Seguro que es de la calle Culver. Molly se pone en pie. No tiene gracia. Gil sale a abrir la puerta. Molly se acerca a la chimenea. Gil, fuera de escena. ¿Y usted? El señor Paravicini entra tambaleándose con un maletín. Tiene aspecto de extranjero. Piel oscura y bigote extravagante. Lleva un pesado abrigo de piel. Se apoya en el arco de recibidor. Y deja la maleta en el suelo. Entra Gil. Mil perdones. ¿Me podrían decir dónde estoy? En la casa de huéspedes Monswell. ¡Oh, qué afortunado he sido, señora mía! Se acerca Molly y le besa la mano. La respuesta a mis plegarias. Una casa de huéspedes. He pensado. Estoy a salvo. Hasta dos veces me he caído por el camino antes de llegar a su puerta. Mira a su alrededor. Pero la desesperación se ha tornado en alegría. Cambia el tono. Espero que puedan alojarme. Gil. Pues no hay problema. Molly. Aunque la única habitación disponible es algo pequeña. Ya. Estarán al completo. Bueno, es que acabamos de abrir al público. Hoy mismo y claro. No estamos muy bien preparados para imprevistos. Para Beach. Mira con picardía a Molly. No importa. No importa. ¿Y su equipaje? No se preocupe. He dejado el coche muy bien cerrado. Pero no convendría traerlo. No. No es necesario. Si acerca Gil. Le aseguro que en una noche como esta. Pocos ladrones se aventurarán a salir. Y en cuanto a mí. Me arreglo con muy poco. Traigo en este maletín todo lo que necesito. No preciso nada más. Acérquese al fuego. Para Beach se acerca al fuego. Para Beach. Enseguida le preparo su habitación. Me temo que es bastante fría. Porque da al norte. Pero todas las demás están ocupadas. De modo que tienen varios huéspedes. Están la señora Boyle y el comandante Melcaf. La señorita Caswell y un joven llamado Christopher Grant. ¿Y ahora usted? Sí. La visita sorpresa. El huésped sin reserva. Llegado de ninguna parte. Surgido de la tormenta. Todo muy teatral. ¿No le parece? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién sabe? El hombre del misterio. Ese soy yo. Se ríe. Molly se ríe también. Y mira a Hills. Que sonríe sin ganas. Para Bichini. Para Bichini asiente con la cabeza mirando a Molly. De muy buen humor. Pero escúchenme bien. Porque voy a completar el retrato. A partir de ahora nadie va a entrar ni nadie va a salir. Mañana. Tal vez incluso ya mismo. La nieve nos aislará de toda civilización. Ni carnicero, ni panadero, ni lechero, ni cartero, ni tan siquiera un triste periódico. Nada, ni nadie. Salvo los que estamos aquí. Resulta fascinante. Fascinante. Ni en mis mejores sueños. A propósito, mi nombre es para Bichini. Se aproxima el sillón victoriano. Y se sitúa a la izquierda de Molly. Y ustedes deben ser el señor y la señora Rolson. Los anfitriones asienten con la cabeza. Y él corresponde. Mira a su alrededor. Y se sitúa a la derecha de Molly. Y dicen ustedes que esta es la casa Monksweld. Se ríe. Muy bien. Casa de huéspedes Monksweld. Vuelve a reírse. Estupendo, estupendo. Se echa a reír de nuevo mientras se acerca al hogar. Molly le dirige una mirada a Hills. Y ambos observan con inquietud a Parabichini mientras baja el telón. Escena segunda. Mira, hay un dibujito aquí. El mismo escenario. La tarde del día siguiente. Cuando se levanta el telón, ha cesado la ventisca. Pero tras la ventana se ve la nieve apilada contra el cristal. Hasta una altura considerable. El comandante Melcaf lee un libro en el sofá. Y la señorita Boyle, la señora Boyle, sentada en el sillón de cuero, frente a la chimenea, escribe en una libreta apoyada sobre su rodilla. Señora Boyle, los Ralston han demostrado muy poca honestidad en no advertirme que acababan de inaugurar el establecimiento. Comandante, bueno, todo tiene que tener un comienzo, ¿no cree? Esta mañana el desayuno fue estupendo. Buen café, huevos revueltos, mermelada casera. Y además, muy bien servido. La buena mujer tiene que ocuparse ella sola de todo. Son unos principiantes. Deberían tener personal en condiciones. Y el almuerzo ha sido excelente. Albundidos en lata. Pero muy bien disimuladas. Llevaban vino tinto. Y además la señora Ralston prometió hacer un pastel para esta noche. Se pone en pie y se acerca del radiador. Los radiadores están algo tibios. Además, tendré que quejarme. Y qué camas tan cómodas. Por lo menos la mía. Espero que la suya también. Pasable. Regresa el sillón de cuero y se sienta. No entiendo por qué le han dado la mejor habitación a ese jovencito tan raro. Llegó antes que nosotros. Al que madruga Dios te ayuda. Cuando leí a Anuncio me hice una idea muy distinta de este lugar. Me lo imaginaba mucho más espacioso. Y con una buena sala de lectura. Además de juegos de mesa y otros entretenimientos. Pasatiempos para viejas cotorras. Disculpe. Esto, quiero decir, sí, lleva usted razón. Christopher entra en escena inadvertidamente por la escalera principal. Señorita Poyle. Desde luego no tardaré mucho en marcharme de aquí. Christopher. De eso no me cabe duda. Christopher sale de escena por la puerta de la biblioteca. La verdad es que es un jovencito muy raro. Le falta un tornillo. ¿Cree que ha escapado de un manicomio? No me extrañaría en nada. Molly entra por el arco del recibidor. ¿Hills? Desde el piso de arriba. ¿Sí? ¿Te importaría volver a despejar de nieve la puerta de atrás? Voy ahora mismo. Molly sale de escena por donde entró. Voy a echarle una mano. Se levanta y se dirige el arco del recibidor. Me vendrá bien un poco de ejercicio. Tengo que moverme. El comandante me causa de escena. Molly regresa con el trapo del polvo y la aspiradora. Cruza el escenario y sube por la escalera principal. Se da de bruces con la signita Caswell, que en ese momento baja. Lo siento. No importa. Molly desaparece. La signita Caswell se dirige con paso lento hacia el centro del salón. Hay que ver. Esta jovencita es de lo que no hay. ¿Acaso no sabe limpiar con discripción? Cruzar por el medio del salón con la aspiradora. Es que no hay escalera de servicio. La signita Caswell saca un cigarrillo de un paquete que tiene en el bolso. Claro que sí. Hay una estupenda. Se acerca la chimenea. Muy útil en caso de incendio. Enciende el cigarrillo. Voy. ¿Y entonces? ¿Por qué no la usa? De todas formas, tenía que haber limpiado antes del almuerzo. Imagino que estaría ocupada preparándolo. ¿Cómo se nota lo improvisado que está todo? Y lo mucho que les queda por aprender. Les falta un servicio en condiciones. No debe de ser muy fácil encontrarlo en los tiempos que corren, ¿no cree? Sí, desde luego. Hoy en día las clases bajas parecen ignorar sus obligaciones. Supongo que la vida es mucho más llevadera en el extranjero. Por lo pronto no tengo que cocinar ni fregar, como parece ser la obligación de casi todo el mundo aquí. Por desgracia, este país va de mal en peor. Ya no es lo que era. Fíjese que tuve que vender mi casa el año pasado, de lo mal que se estaban poniendo las cosas. Está claro que pensiones y hoteles ahorran muchas complicaciones. Sin duda le quitan a una muchas quebraderos de cabeza. ¿Va a estar en Inglaterra mucho tiempo? Depende. Tengo algún que otro asunto de que ocuparme. Cuando estén solucionados, me iré. ¿A Francia? No. ¿A Italia? No. La señorita Boyle observa inquisitivamente. Pero la señorita Caswell no responde. La señora Boyle se pone a escribir mientras la señorita Caswell le mira sonriendo para acercarse después a la radio y encenderla al principio con poco volumen y luego más alta. Molesta sin dejar de escribir, la señorita Boyle. ¿Le importaría bajar un poco eso? No puedo concentrarme en escribir mis cartas con la radio puesta. Vaya. ¿No tiene mejor momento para escucharla? Es que están poniendo mi canción favorita. Ahí dentro puede usted escribir tranquila, señala con la cabeza hacia la puerta de la biblioteca. Ya lo sé, pero aquí hace más calorcito. Mucho más. Estoy de acuerdo. Bailación de la música. La señora Boyle tras observarla irritada unos instantes. Se levanta y entra a la biblioteca. La señorita Caswell sonríe, se acerca al velador y apaga el cigarrillo en el cenicero. Se acerca luego al estante que hay sobre la chimenea y coge una revista. ¡Maldita cotorra! Se acerca al sillón de Cuara y se sienta. Christopher regresa de la habitación y se acerca al sofá. ¡Hay que ver! ¡Hola! Señalando a la biblioteca, Christopher. Vaya donde vaya. No me quito a esa mujer de encima. Y menudas miradas me echan. Caswell, señalando la radio. Baje un poco el volumen. Christopher baja el volumen hasta que la radio apenas se oye. Christopher, ¿le parece bien así? Estupendo, esa radio ya ha cumplido su misión. Pero tú te amé. Por supuesto. ¿Pero de qué misión me hablas? Nada, nada. Pura estrategia. Christopher se queda sorprendido. La señorita Caswell, señora de la biblioteca. Ah, te refieres a ella. Se había agenciado el mejor sillón. Pero ahora es mío. Te has deshecho de ella. Me parece genial. Esa señora no me gusta ni un pelo. Vamos a ver cómo podemos chincharla. ¿Te parece? A ver si se marcha de una vez. Con la que está cayendo. Ni los dueños. ¿En cuánto se derrita la nieve? De aquí a que se derrita esa nieve pueden ocurrir muchas cosas. Sí, tienes razón. Se acerca la ventana. ¿No te parece maravillosa la nieve? Transmite tanta paz y tanta pureza que le hace a uno olvidar todas sus penas. A mí no me hace olvidarlas. ¡Qué trágica! Son cosas mías. ¿Pero qué cosas son esas? Se sienta junto a la ventana. El agua helada en el lavabo. Una sabana hecha jirones. Un niño temblado de frío y miedo. Por favor, que macabro suena todo eso. ¿De qué se trata? ¿Es una novela? No te he dicho que soy escritora. ¿Ah, sí? Se levanta y se acerca a ella. Es broma. Es broma. Lamento decepcionarte. La verdad es que no lo soy. Christopher la mira con curiosidad. Se acerca luego a la radio y la pone a todo volumen. A continuación sale de escena por la puerta de la salita. Entonces suena el teléfono. Molly baja corriendo las escaleras, valleta en mano, para contestar. Descuelga el auricular. Dígame. Apaga la radio. Sí. Esta es la casa de Juspes Mosgwell. ¿Qué? No, me temo que el señor Raston no puede ponerse en este momento. Habla usted con la señora Raston. ¿Quién? ¿La policía de Berkshire? Sí, sí, comisario. Joven. Pero me temo que no va a poder ser. Resulta del todo imposible llegar hasta aquí. Estamos completamente aislados por la nieve. Las carreteras están impracticables. La señorita Cargo se levanta y se acerca al arco de la escalera. No hay manera de llegar hasta aquí. Sí. Muy bien. Pero... ¿Qué? Oiga. Oiga. Cuelga el auricular. Hills entra por el arco del recibidor con el abrigo puesto. Se lo quita para colgarlo. Molly, ¿sabes dónde hay otra pala? Molly acercándose a él. Hills acaba de llamar la policía. Caswell, ¿algún problema con la justicia? No estaremos sirviendo alcohol sin licencia. La señorita Cargo se le destina por escalera. Molly. Van a enviar a un inspector o sargento o algo parecido. Hills. Pero... ¿Le va a resultar imposible llegar hasta aquí? Eso mismo le dije yo. Pero no parece importarles. Tonterías. Ni un jeep podría abrirse paso con tanta nieve. De todas formas, ¿a qué viene esto? No eso mismo pregunté yo. Pero no me respondieron. Solo me pidieron que le dijera bien claro a mi marido que tendría que cooperar en todo con el sargento. Trotter. Creo que se llama. Y... Le obedeciera sin rechizar. ¿No te parece muy raro? Hills acerca el fuego. ¿A qué vendrá todo esto? A lo mejor es por aquella ropa que traje desde Gibraltar. Yo creo que he pagado la licencia por la radio. Sí. Está en el armario de la cocina. El otro día casi tengo un accidente, pero toda la culpa fue del otro coche. Pues algo habremos hecho. Hills agacha y mete un leño en el fuego. Puede que tenga algo que ver con la casa. Seguro que se nos ha olvidado tramitar algún papel o algo parecido. Con tanta burocracia no me extrañaría. Se levanta y se vuelve hacia Molly. Molly. Vaya, ojalá nunca hubiéramos abierto. Vamos a estar aislados hasta no sé cuándo. Con todo el mundo de mal humor y la comida a punto de acabarse. Hills. Anima esa cara, cariño. Estrecha Molly entre sus brazos. Hasta ahora todo va bien. He llenado todos los cestos de carbón. He metido suficiente leña. He cargado la caldera y he dado de comer a las gallinas. Ahora voy a ocuparme del calentador y a cortar algo más de leña. Se separa de Molly. Mira, Molly. Si lo piensas bien, algo muy serio tiene que ser para que un policía se arriesgue a venir a pie con esta nevada. Debe de ser algo muy urgente. Hills y Molly se miran con inquietud. La señora Boy regresa de la biblioteca. Ah, por fin la encuentro, señora Ralston. ¿Sabe usted que el radiador de la biblioteca está frío como un témpano? Hills. Lo lamento, señora Boy. Andamos algo más de carbón y... Pago siete guineas por semana. Siete guineas. Y no estoy dispuesta a pasar frío. Me ocuparé de ello. Hills sale por el arco del recibidor. Molly les irá hasta el arco. Señora Ralston, si me permite que se la diga. El joven que se aloja aquí es muy raro. Qué modales, qué corbatas. Yo creo que ni se peina. Es un arquitecto muy prometedor. Como dice, Christopher Cren es arquitecto. Por favor, jovencita. Sé muy bien quién es ser Christopher Cren. Se acerca la chimenea. El célebre arquitecto que diseñó la cátedra de San Pablo. Ni que los jóvenes fuerais los únicos que tenéis cultura. Me refería a este Cren. Se llama Christopher. Sus padres lo bautizaron así porque querían que fuera arquitecto. Y lo es. O casi. Así que no erraron de todo el tiro. Me suena, cuento Chino. Se sienta en el sillón de cuero. Yo no me fiaría mucho. Al fin y al cabo, ¿qué sabe usted de él? Lo mismo que usted de él, señora Boyle. Que ambos nos pagan siete guineas por semana es lo único que necesito saber. ¿No cree? Lo demás no me incumbe. No entro en los si los huéspedes son de mi agrado. Con segundas. ¿O no? Es usted joven e inexperta. Y debería agradecer los consejos de alguien más curtido en la vida. ¿Y qué me dice de ese extranjero? ¿Qué le sucede? No le esperaban, ¿verdad? Negarle asilo a alguien que lo solicita de buena fe va contra la ley, señora Boyle. Debería usted saberlo. ¿Por qué lo dice? Se pasea por el escenario. ¿No fue usted juez en su día, señora Boyle? Solo digo que ese Parabachini, o como se llame, me da la impresión de ser Parabachini baja sin hacer apenas ruido por las calleras. Cuidado, mi querida señora, que hablando de reyes de Roma, por la puerta asoma. La señora Boyle da un respingo. No le ha oído entrar. He entrado de puntillas. Así, hace una demostración. Si no quiero que nadie me oiga, nadie me oye. Lo encuentro de lo más divertido. ¿De veras? Se sienta en el sillón de centro. De hecho, hubo una vez una joven... Señora Boyle se levanta. Bueno, debo seguir con mis cartas. Veréis en aquella salita hace menos frío. La señora Boyle entra en la salita. Morí las sillas de la puerta. Parabachini. Mi encantadora anfitriona. Parece disgustada. ¿Qué le pasa a mi querida amiga? La mira con picardía. Hoy todos son problemas por culpa de la nieve. La nieve complica las cosas. Se levanta. O tal vez las facilite. Se acerca a la mesa y se sienta en una silla. Sí. Tal vez sí. No lo entiendo. Claro. Porque usted ignora muchas cosas. Para empezar, diría que no tiene mucha idea de cómo llevar una casta de huéspedes. Molly acercándose al velador y apagando el cigarrillo de cenicero. Puede que no. Pero tenemos intención de ganarnos la vida con ello. Bravo, bravo. Aplaude y se levanta. No cocino tan mal. La mira otra vez con picardía. Es usted sin duda alguna una cocina excelente. Se va detrás del sofá y toma la mano de Molly. Pero ella lo rechaza y se aparta de él. ¿Me permite que le haga una advertencia, señora Ralston? ¿Usted y su marido no deben de ser tan confiados? ¿Tienen alguna referencia de sus huéspedes? ¿Deberíamos tenerlas? Siempre pensé que a la gente se haya hospedas sin pedir explicaciones. Conviene saber algo de quién va a dormir bajo su mismo techo. Fíjese en mí, por ejemplo. Me presento aquí diciendo que mi coche ha volcado, pero ¿qué saben de mí? Nada de nada. Podría ser un atracador, un ladrón. Se acerca lentamente hacia Molly. O un fugitivo de la justicia. Un loco. Puede que hasta un criminal. ¡Basta! Comprende ahora y quizás sepa tan poco de los demás huéspedes. Bueno, en el caso de la señora Boyle, la señora Boyle entra y Molly se sobresalta. ¡Ay! Dentro no hay quien pare de frío. Voy a seguir aquí con mis cartas. Se dirige hacia el sillón de cuero. ¡Avivaré un poco el fuego para usted! El comandante Melkaff entra en escena por el arco de recibidores y se dirige a Molly. Señora Ralston, ¿dónde podría encontrar a su marido? Mucho me temo que las cañerías del baño se han helado. ¡Vaya menudo día! Primero la policía y ahora las cañerías. A Paravinichi se le cae el atizador al suelo, ruidosamente, y el comandante Melkaff se queda como paralizado. Sobresaltada. ¿La policía? Comandante Melkaff alzando la voz con incredulidad. ¿La policía, dice usted? Sí, acaban de llamar diciendo que van a enviar a un agente. Mira por la ventana, pero dudo mucho que consiga llegar. Gis entra con un cesto lleno de leños. El poco carbón que queda no es más que piedras. Y encima está carísimo. ¿Pero a qué vienen esas caras? Al parecer la policía está de camino. ¿Sabe usted por qué? Ah, ya lo sabía, pero les va a ser imposible llegar. Debe de haber más de un metro de nieve y todas las carreteras están cortadas. Así que dudo mucho que vengan hoy. Permítame, señor Pavarichi, que deje ahí este cesto. Pavarichi ni se hace a un lado. Se oyen entonces tres golpes secos de la ventana. Al tiempo que el sargento Trotter aprieta el rostro contra los cristales para asomarse a la sala. Gis le da un grito y señala al desconocido. Gis se acerca a la ventana y le abre. Y le abre de par en par. El sargento Trotter, que lleva puestos unos esquís, parece un joven campechando y animoso. ¿Es usted, señor Ralston? Sí. ¡Tanto gusto! Soy el sargento Trotter, de la policía de Barksid. ¿Puedo pasar y quitarme estos esquís? Gis señalando a la derecha. Rodré la casa hasta la puerta principal. Allí le espero. Gracias, caballero. Gis sale a recibir al sargento dejándose la ventana abierta. Señora Boyle, habrás he visto. Ahora la policía se dedica a esquiar por ahí con nuestros impuestos. Paravichini se acerca a la mesa y le habla a Molly en voz baja, pero con tono brusco. ¿Por qué ha avisado a la policía, señora Ralston? Pero si no he sido yo. Se dirige a la ventana y la cierra. Christopher entra desde la solita y se acerca al sofá. ¿Quién es ese? ¿De dónde ha salido? He visto pasar por la ventana esquiando a un hombretón cubierto de nieve. No creo o no. El caballero en cuestión es un policía. Un policía esquiando. Gis y Trotter entran en escena. Trotter trae los esquís en la mano. Gis, les presento al sargento Trotter. Trotter acercándose al sillón de cuero. Buenas tardes. Es imposible que sea sargento tan joven. No tanto como pudiera parecer, señora. Pero todo un hombretón. Deje que ponga los esquís en el trastero. Gis y Trotter salen por el arco del recibidor. Comandante Melkab. Disculpe, señora Ralston. ¿Me permitiría hacer una llamada? Desde luego, comandante. El comandante Melkab se dirige al teléfono y marca un número. Tomando asiento en el sofá, Christopher. ¿No les parece muy apuesto? Los policías siempre me han resultado muy intractivos. Se ve la lengua que tiene pocas luces. Melkab al teléfono. Hola. Hola. A Molly. Señora Ralston. Se ha cortado la línea. Pues hace media hora funcionaba. Supongo que será culpa de la nieve. Christopher riendo estrictamente. De modo que ahora nos hemos quedado incomunicados. Incomunicados del todo. No la encuentran divertida. Yo no le veo la gracia. Yo tampoco. Desde luego. No importa. Son cosas mías. Silencio. Que vuelves a hueso. Trotter regresa al salón. Acompañado de Gis. Trotter sacando su libreta. Ya podemos empezar. Señor Ralston. Señora Ralston. Molly se acerca a él. ¿Quiere hablar con nosotros en privado? Si es así, podemos ir a la biblioteca. No es necesario, caballero. Tardaremos menos si todo el mundo está presente. Con su permiso. Voy a tomar asiento. Se sitúa detrás de la mesa y adopta una actitud inquisitiva. Molly acercándose al policía. Nos tiene a todos en vilo. ¿Te importaría decirnos una vez qué hemos hecho? Trotter sorprendido. ¿Qué han hecho? Oh, no, no. No se trata de nada de eso. El asunto que me trae aquí es muy diferente y afecta a su propia seguridad. No sé si me explico bien. ¿Nuestra propia seguridad? Este asunto está relacionado con el crimen de la señora... Con el crimen, ya saben, lo de la señora Mauren Lyon. Que vivía en el número 24 de la calle Culver, en el distrito oeste de Londres. El crimen se cometió ayer, día 15. Tal vez hayan oído o leído algo sobre el caso en los periódicos. Sí, yo lo escuché por la radio. Lo de la mujer. Exactamente, señora. La Hes, lo primero que me gustaría saber es si alguno de ustedes conocía a la señora Lyon. La verdad es que se pone muy interesante. Pero voy a dejarlo por aquí ya. Si queréis tercera parte, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Y espero que os haya gustado mucho. Muchas, muchas gracias. Chao, 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 chao.